No es un mujer campesina, no es un hombre. Señor, yo le pido a la gente, me pido a la gente, a la gente a la gente, a la gente, a buscar a la gente. Me pido a la gente, porque, desde la noche, la gente, se riqueza, se riqueza, se riqueza, se riqueza, se riqueza, ¿Qué es el rancho? Que brille Oaxaca.